¡Pantarena! Mira, mira, tengo que decir algo. ¡Ay, Pantarena! Mira, mira el trajecito que me compré, mi amor, porque es... ¡Ay, mi amor! Porque ahora vienen todos los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, están visitando a todos los pueblos. ¡Ay, Pantarena! De verdad que tú siempre estás con este amor. Mira, mira Pantarena, la flor que me compré. Estas flores no van a sembrar aquí en mi casa, es como un extraño. ¿Verdad? ¿Qué te parece? ¿Te molesta? ¡Claro! Bueno, sí, mi amor, pero yo no estoy pa' flores, porque yo no me he muerto. Mira, cuando me muera, no quiero ni corona. La corona me da de mi vida, mi amor, porque yo soy la reina. Lo que quiero es que cuando vengan todos esos machotes, candidatos a la gobernación... ¡Ay, porque las mujeres se postulen! No voy a buscar alza, yo te la dejo a mi amor. Pero hay esos machotes que vienen, los candidatos a la gobernación y están visitando todos los pueblos, y yo les voy a dar el café, yo les voy a dar el chocolate, yo les voy a dar la bebita... ¡Ay, mija! Tienen que darle una... ¡Hasta buenísima! No, mi amor, no es para que me den una guerrera. ¡No, no! Te veras que estás tremenda. ¡Una cama! ¡Ay, no! Te veras que estás tremenda. ¡Es horrible! ¡Mi amor! ¿Y tú sabes el desayuno que le voy a hacer? Leche con huevo, porque es lo más barato. Leche con huevo de desayuno, mi amor. Leche con huevo. ¡Ay, no! No, no te hagas. ¡Ah! ¡Una movida! ¡Ay, no! No te hagas, porque es la tu dieta preferida. Tu dieta preferida. No, tu dieta preferida. Hace mucho tiempo, de repente, ¿por qué no referida? Ay, nena, pero lo que pasa es... Te queda un cantito de linda un poco. Yo te hizo el pena. Entonces, cuando ven esos machotes a la gobernación, yo quiero ser la primera dama, ¿no? ¡Ay! No como tú, eres la última dama. Miren a ella, ella es la última dama. Nadie la conoce ni en el barco. Era la pancala y en la pancala. No, no. Pantaleta, cuéntame una cosa, Pantaleta. Mija, ¿por qué? Este... ¿Qué comienzas a hacer con las elecciones este año? ¿Vas a votar? Bueno, mi amor, si me da una lavadora, donde tú con la nieve era una cama. Sobre todo una cama. No. Con zapalas blancas y... una lampanita para prenderle en la noche. No. Con la lucecita... ¿Cómo se llama? Yo lo que quiero es que me se calen un macho. Ay, no, mija, no. Tú estás pasando de moda. Pero si ellos son ni los mismos machos que tú se están vendiendo. No, mija, esa gente por ganar un voto. Tú sabes que hasta por un voto no pierdes. No. Hasta por ganar un voto, ellos hacen lo que sea. Exactamente. Pero no saben nada de eso, pantaletas. Escúchame, mi amor, cuando vayan a tu casa, tu, 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 tu. A pedirte el voto, tú le dices, mi amor, entras, pero me tienes que dar algo a cambio. Yo le voy a dar las pantaletas tuyas. ¿Qué? Tus pantaletas. Ya que tú eres inclusiva, y te gusta darle el huevo y la leche. Ay, mija, pero no es mi huevo, mija, ni mi leche. Es de otro, o de otra, perdón, porque eso es de la gallina, no se hace mal pensar. No, me he pensado. Y la leche, y la leche del toro. Del toro, del toro, del toro. Antaleta, Antaleta, tú la tienes cogida conmigo. Mira, yo te voy a decir una cosa, no me vino, porque yo dejaba con la leche, ya que la otra vez estaba con la leche. Mira, Antaleta, tú vas a ver cómo tú vas a ver, espérate, mira, ¿cuál que hace eso? Lo que es una cabeza de abajo. No, me vayas. No, 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 no. No, 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 no.